Música 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 Cuando son aproximadamente las 7 de la mañana vamos a ir ahora al bote una vez saliendo del muello vamos a ir a ir a pillar los pureles para posteriormente pillar la carnava ¿no? ¿cierto? para recorrer el día Vamos a ir a para indultar afuera Estamos muy aquí en Tierra Blanca hasta mañana, nos vamos a comer un rico perón, vamos a disfrutar de los mugs. Acá estamos 7 y cuarto de la mañana aproximadamente, recién se dio la luz, tuvimos un corte desde las 12 hasta las 7 y nos vamos a la pesca y nos vamos a quedar a dormir, vamos a disfrutar un buen día. Buenas Robin, acá estamos, motivados para tener una experiencia en el mar. Vamos a Fernanda Radio 182. 182 adelante, muy buenos días. Buenos días, para solicitar Sárpedes, Centro de Pesca, Villagra, la misma tripulación, más tercer tripulante Charle Acededo, regresando mañana a las 21 horas, QSL. QSL, agradecido por la información que tenga buena navegación, solicito informar QTH 20 00 y 0800. Recibido, mantengo. Lobster fishing is the main source of work in the Juan Fernandez archipelago. It's located in the Pacific Ocean, 600 kilometers of the coast of Chile. The fishermen begin their working day early in the morning. They start catching the bait needed for the two days of work. Comenzó la jornada de pesca. Estamos acá en la bahía. Vamos a sacar jurelillos para prepararlas, para sacar brecas. La carnada de la langosta. Las panas de pesca son usadas para atraer a los mackerellos. Y con una pieza de carne de octopuos conectada al cero, los atraen. Los pescadores utilizaron la corta larga para obtener los mackerellos. Los pescadores usaron una larga línea de pesca para obtener los mackerellos. Los huesos de los mackerels son cortados en pequeñas piezas y están conectados a los huesos de la línea de largo. Luego, una escuola de pesas debe encontrar antes de castigar la línea de largo. ¿Cuánto profundidad va más o menos? 35 horas, son como 40 metros. Después de que la larga línea sea tirada, los huesos esperan unos minutos, y luego pueden ver el catch. Los huesos de la luna La breca es un hueso de grado con grandes y grandes scales. ¿Cuál es? Es encontrado alrededor de tres islas del archipelago, comúnmente 10 a 820 feet deep. Never shall I forget the strange delight with which I gazed upon that island of romance. Ross Brown Oh, my beloved island, I wished I have never left thee. Alexander Selkirk The ocean gave us peaceful waters. We still need more bait. We have some breca. Now we are going for the eels. And there are many queens. And there are many queens who para the marines that have moved on. The animals The魚 And the plants This can be люди of color, the animals and they're only who in the mountains The animals The animals ¿Qué son las anguilas? Estas son las famosas anguilas. ¿Quieres ver ustedes? Ahí está, cargaditas de anguilas, mira. Pero está en el cobote, ¿eh? El cuello. La isla, también llamada Morena, vive en luces profundas y altas. La mayoría de las veces, se quedan escondidas en fracas o rocas. Es una especie de carnivora. Son los peces y los crustáceos. Seguiremos en el terreno. Las aguas se han vuelto más turbulen cerca de la maja. Aquí, tenemos que tener más brecas. El barco se mueve muy fuerte, de un lado a otro. The experienced fisherman doesn't get seasick, but those who are not accustomed suffer the consequences of dizziness and vomit. Now it's time to start lifting the lobster traps. The traps are lifted with the help of an engine called Chigre. Some traps, those in the shore or in shallow waters, are lifted with bare hands. The traps weigh approximately 160 pounds or even more. Up to the surface come lobsters of any size. The small lobster with a shell less than 4.5 inches goes back to the sea. On the other hand, the big lobster with a shell of 4.5 inches or more is taken to the continent to be sold. When the trap has been checked, it is filled again with new bait. The old bait is removed and it is changed for a new fresh meat. In each trap, an eel and sand breakers are attached. The best gift that I had during this adventure was the the chance to dive in Villagra Bay, and also contemplate the wonderful species of the underwater world for a few minutes. While they continue getting lobsters, I dive in the ocean to get away from the outside world. The corruption is about making killings. Now I started to play with the wild. Now that渡 well is dedicated to the saiyahay and the frozen with whom I do find the map. I have 18.00 an dollar strike with a wife. And the other use of it when all the player turns into the tank I've got some Fotokokokokokokokokokokokokokoku. Before the name of the geelphxi of I'm a boat, I got that excitement Gracias. Gracias. El primer día ha terminado, y nos vamos a encargar a Tiarasada. Llegamos a Tiaras Blancas, y aquí vamos a dormir, vamos a comer. Vamos a hacer un perol. Robin está colocando la langosta en el vivero, y se está preparando el bote para colocarle el toldo y prepararnos para pasar la noche acá. La hora de comer. Ahí está el Master Chef. Vamos a hacer. Estamos tomando papila aquí, compañero. Cuéntenme Tarrito, por favor, con Pancho Sabera. ¿Va a hacer un perol a ese estilo? Un perolcito, qué rico. Qué mejor que terminar el día con un perol calentito. Eso. Ahí en los botes nosotros tenemos que saber hacer de todo, cocinar, primer auxilio, mecánica. Cocinando con Robin, y con Poncho Cuaderas. Cómo huele ya eso, es sufrito. Mire, mire. Aquí, en pleno océano pacífico. En pleno océano pacífico. Ninguna persona, solo nosotros. Y lobos marinos. Ay, ay, ay. Esto va a ser reponedor. Después de las 7 de la mañana que salimos. Esto tiene como finalidad una buena comida en el bote, por favor. La langosta es la clave del perol. Tabla para allá. ¿Una langosta? Mira, aquí vamos. Y se coloca así por anillos, trozos, medallones. ¿Medallones se llaman? La salsa de la langosta. La salsa de la langosta. La salsa de la langosta. Mira eso. Mira. Todos tienen platos, ¿cierto? Sí. Lo saco bonito aquí. Ha sido una bonita experiencia poder venir acá con el vinillo, el 182, y esto es algo que yo por mucho tiempo quería hacer, quedarme a dormir en el bote, pasar la noche en este sector que se llama Tierras Blancas. Una vez le digo, ¿ahora está pegadito? No es tan fácil. Hasta todo el día uno ahí aquí agachado, que para allá, que el rubin levanta todo el día, que yo corto anguila todo el día, que estoy ahí, ya para allá, para acá, que es como medio, pero es fácil. La oficina que tenemos nosotros es todo esto, y aquí nosotros siempre hacemos una actividad diferente. En el mar suceden cosas diferentes, que de repente una ballena, de repente un tiburón, de repente un delfín, o un lobo, o un pilluna de vidriola grande, diferentes situaciones que a uno lo dejan también conforme, contento. Esto es la melodía de la canción local, Apatapela. Es escrito por Daniel Paredes Recabarren. La canción dice de las dificultades del pasado, cuando los pescadores no recibían dinero de las compañías de pescadores. En esos momentos de necesidad, ellos trabajaban barefoot. La canción le encarga a los islaes a lograr la independencia de pescadores de pescadores. Y aquí estamos en la suite. Cinco estrellas en el hotel Tierras Blancas. aquí va a dormir hermano Eduardo, el prof. Charlie y el Robin en la cabina en la prueba aquí vamos a esperar hasta quedarnos lora ahi, 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 bien la hora estamos a la hora de levantarnos y ya nos mandamos un poco de relajo ahora estamos a las 7 las 7 de la mañana despertando en tierras blancas fue una buena noche super, super, super buena ya vamos a mover los palillos por acá el amanecer en tierras blancas las 7 de 10, 7 y cuarto como dormí anoche? como bebé como bebé? me desperté a las 12 cuando hizo el comunicado ah, ¿estás ahí? cuando llamaba a la capitanía de puerto sí y después, no, cerro el reloj me quedo, me quedo, me quedo, me quedo me acomodaba de izquierda, después de derecha y cerra a los... aquí estamos el amaneciendo en este día maravilloso y nos vamos de tierras blancas y nos vamos de tierras blancas isla 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 sirena de encantadora silueta primitiva te ha robado el alma de quienes te habitan por ser fuerte y arrogante de dulzura bruta y dominante hija quizás de qué tritón desobediente y altanero que como castigo los dioses convirtieron entonces a su hija amada en roca ardiente hoy miro desde mi pequeñez insospechada tu figura de roca enmarañada tu piel de piedra porosa allí en lava el segundo día de pesca comenzó con la gentilidad de los sámbios y las aguas tranquilas mi tierra es un campo de bello frescor rodeada de agua radiante de amor su flora esmeralda coronan sus sienes sus bajadas de agua nadie las detiene nadie las detiene la tierra en que vivo no tiene fronteras sus hombres son de almas siempre verdadera si yo la comparo paraíso es y si la valoro no hay ningún revés 8-2 muy buenas tardes adelante buenas tardes juan fernández radio para informar regalada en este momento voto 1-8-2 y no edad ha llegado al pueblo el viernes viernes a las 14.30 horas salimos a las 7 de la mañana y llegamos el día de hoy a las 14.30 horas los pescadores vuelven a la casa los pescadores se quedan en un bosque de bosque hasta que finalmente estén sentados de alto nivel Tierra es un campo bañado del sol Islas Juan Fernández, dominio de Dios Su flora esmeralda coronan sus sienes Sus bajadas de agua nadie las detiene La tierra en que vivo no tiene fronteras